¿Quiero rating, Sergio Mayer? Sí, quiero rating siempre, pero quiero rating de gente que me lo puede dar, no gente que no genera rating. Este, yo, que me invita a su programa, ya que tiene tanto éxito, ya que tiene tanta información, platicamos. No sé a dónde me has buscado, porque yo no tengo absolutamente nada tuyo. Y que me confronte y que me diga, a ver, aquí están estos elementos, yo sé de esto, yo sé de aquello. En primer lugar, él dice que me ha escrito, me ha buscado, que para que yo lo invite, ¿desde cuándo al programa? ¿Confirma castigo de Televisa? Resulta que la empresa televisiva, cansada de los inconvenientes generados por Sergio Mayer, decide imponerle una medida disciplinaria contundente. A esto se suma la actitud sin restricciones de Sergio Mayer y Jorge Carvajal. ¿Cuál fue la causa? En esta ocasión, se desata una intensa confrontación de dimes y diretes entre estos dos personajes. Además, cabe destacar que Sergio Mayer parece no poder evitar involucrarse en problemas, ya que tras superar uno, se ve inmerso en otro. Todos los detalles los compartimos en este espacio. Sergio Mayer vuelve a captar la atención pública debido a eventos adversos en su vida personal. En un principio, se suscitó un conflicto con Wendy Guevara, quien alegó que mantuvieron una disputa y se distanciaron a causa de los intentos de Mayer por imponerse como su representante, según lo manifestado por la influencia. Este incidente coloca nuevamente al actor en el epicentro de la controversia, provocando especulaciones y comentarios sobre sus interacciones y elecciones en el ámbito personal. Las acciones supuestamente emprendidas por el político mexicano y también actor generaron descontento entre varias personas. Sin embargo, cabe recordar que hace unos días se había visto envuelto en nuevos escándalos y controversias. Esto ocurre después de que su hija, a través de las redes sociales, le preguntara cuándo regresaría a casa, lo que ha avivado aún más la polémica en torno a su vida personal y sus relaciones familiares. Como consecuencia de lo presenciado en ese momento, durante una transmisión en vivo, algunas personas comenzaron a especular que Sergio Mayer e Isabela Camil podrían estar separados. Aunque no de manera definitiva, la percepción era que estaban atravesando problemas matrimoniales lo suficientemente significativos como para generar tales especulaciones. La noticia sobre la decisión de Sergio Mayer e Isabela Camil de vivir separados fue divulgada en el programa En Choc de Jorge Carvajal. Según la información presentada, la pareja optó por llevar vidas independientes y solo se reunirían para eventos públicos frente a los medios de comunicación. El periodista señaló que lo más probable es que, al ser cuestionados, la pareja negará la veracidad de la situación. No puedo afirmar si Isabela y Sergio llegarán al divorcio, pero lo que sí puedo afirmar es que en este momento están atravesando dificultades como pareja, viviendo en casas y camas separadas. La situación se intensifica, ya que Sergio Mayer ha hecho declaraciones contundentes al afirmar que Jorge Carvajal buscaba publicidad y hablaba de él para aumentar la audiencia de su programa. Mayer también expresó su disposición a participar en Oye Invítame, si Carvajal busca rating y señaló que ha intentado comunicarse con él sin éxito, sugiriendo que a pesar de sus esfuerzos mutuos, no ha logrado establecer contacto. La disputa entre ambos parece complicarse aún más con estas revelaciones. Bueno amigos, ya quiero saber qué le va a contestar Mayer, porque aquí ya se armaron los trancasos. Y en esta ocasión, fue Jorge Carvajal respondió a Mayer diciendo, Carvajal dice que Sergio le ha escrito, lo ha estado buscando, que para que yo lo invite al programa, pues déjame decirte que no tengo absolutamente nada ni un mensaje ni nada. Como número 1. Y número 2. Quiero rating, Sergio Mayer. Sí, quiero rating siempre, pero quiero rating de gente que me lo puede dar, no gente como tú que no genera rating. O te recuerdo el fracaso de la guarida. La del teen infierno. ¿Ya no te acuerdas Pancha? Ya no te acuerdas de aquel 17 de noviembre en Canal 5, el peor de los ridículos que hicieron todos los del infierno, debut y despedida, fue el único capítulo, y no dieron rating. Y tú no diste rating. Y tú dices Sergio Mayer que me vas a venir a darme rating a mí, pues sabe, yo aquí en este canal tengo lo que tú quisieras tener. Y no fue nada más eso, Carvajal soltó una notición y acaba de decir que el mismo Mayer se molestó muchísimo con unas personas por haberle soltado información. ¿A qué se refiere y por qué lo dijo? Según Carvajal, le pregunta a Sergio que si le puedes decir por qué llamaste a esa misma producción para reclamarle después de que yo di la información. ¿Por qué le dijiste que cómo se atrevieron a contarle a Jorge Carvajal lo que dijimos Isabela y yo? Si según tu yo estaba mintiendo y eso ocurrió en Televisa, y tú lo sabes. Y yo no miento. Y para terminarla, te recuerdo también, Sergio Mayer, que aquí el que ha mentido y se ha comprobado eres tú. Sergio Mayer parece estar envuelto constantemente en controversias, ya que no logra evitar meterse en problemas. El intérprete y exlegislador, Sergio Mayer, al parecer, ya no comparte hogar con su esposa Isabela Camil, y según rumores, habría sido excluido de Televisa. La revelación de esta situación provino del influencer Poncho de Nigris, quien es cercano a Mayer y fue su compañero en el reality show, La Casa de los Famosos México. Resulta que el regiomontano tuvo una reunión con los medios de comunicación hace unos días, para promover un nuevo programa en el que será el conductor principal. Ese proyecto se titula, Vence a las Estrellas, en el cual compartirá créditos con figuras como Marisol González, Candela Márquez y Fernando Carrillo. En el encuentro con los periodistas especializados en espectáculos, Poncho de Nigris optó por no mencionar el nombre del responsable de, Solo para Mujeres. A pesar de ser interrogado sobre los rumores acerca de posibles conflictos, el creador de contenido se abstuvo y argumentó que la cadena televisiva de San Ángel le había prohibido referirse a Sergio Mayer por una razón específica, No puedo, me encantaría hablar de él pero al parecer me dicen que está vetado de la empresa y ya me dijeron que yo no puedo mencionarlo. ¿Qué miedo? Me dijeron que no, mejor cambio de tema porque luego imagínate, externó. ¿En realidad vetaron a Sergio Mayer de Televisa? Después de que se difundiera la noticia acerca de un posible desacuerdo con los ejecutivos de la, Fábrica de Sueños, el Tata de, La Casa de los Famosos, compartió su versión de los acontecimientos. Sergio Mayer hizo su presencia en, Venga la Alegría, un programa matutino de revista transmitido por TV Azteca. En sus declaraciones, expresó su gratitud por el espacio brindado, y además Sergio Mayer dio su versión sobre si en realidad está o no vetado de la empresa de los Azcárraga. Yo fui ejecutivo en TV Azteca, fui director artístico en Azteca Digital. Televisa es donde nací. Tengo muchos amigos en Televisa y ellos saben que venía para acá y no porque esté yo aquí quiere decir que esté vetado allá, no tiene nada que ver. El, Chicken, cuestionó a Mayer, a quien le preguntó por qué Poncho afirmaba que tenía las puertas cerradas en Televisa, cuando él insiste en que todo está bien en, su casa, está rebuznando la burra, no le hagan caso. Es parte de su show, le encanta hacer show. El hecho de que le hayan dicho que no hable de mí es porque soy su patrón, no porque esté vetado, indicó. Durante la entrevista, abordó las diferencias que surgieron con sus excompañeros en, La Casa de los Famosos México, y esclareció las especulaciones sobre si Televisa lo excluyó, tal como afirmó Poncho de Nigris. Después de revisar todo lo expuesto, ¿crees en la veracidad de la versión que afirma que Sergio Mayer está vetado de Televisa, y consideras que está diciendo la verdad en cuanto a su relación y si se divorciará o no? Comparte tu opinión. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.